Vamos a platicar aquí con Marcelo Santos. Marcelo, las conclusiones de este partido hoy en Tislandia. No, bueno, la verdad que un primer tiempo muy bueno y la verdad que el segundo tiempo fuimos un desastre, la verdad, porque entramos dormidos. La verdad que nos cae esa jugada lastimosamente del penal inicial del segundo tiempo y creo que de ahí nos costó recuperarnos, pero bueno, a pensar en lo que se viene y seguir trabajando. ¿Por qué fuimos un desastre de un tiempo hacia otro si habíamos hecho un buen primer? Por lo que te digo, o sea, ese gol que nos cae inicialmente en el segundo tiempo creo que mentalmente nos hace caer un poco, pero bueno, como te digo, son errores que se cometen. Esto es fútbol, sabemos que vamos a cometer errores, pero bueno, toca corregir, aprender de ellos para lo que se viene. Marcelo, ¿cómo los dejas esto mentalmente para ese partido? ¿Se puede dar la página rápidamente? Sí, como te digo, o sea, hicimos un gran primer tiempo, la verdad que el equipo se mostró a la altura el primer tiempo. Como te digo, tal vez al segundo tiempo entramos un poco dormidos, entramos en otro partido, como se dice, pero bueno, como te digo, toca aprender de esos errores, tratar de corregirlos para lo que se viene y tratar de mejorar. ¿La más grande lección de hoy cuál es? Bueno, que no tenemos que entrar dormidos, como te dije, el segundo tiempo por ahí, iniciando el segundo tiempo, desafortunadamente cometemos esa jugada, ese error, pero bueno, tenemos que, como te digo, seguir mejorando, seguir creciendo y para lo que se viene, seguir creciendo. ¡Gracias!